Hola que tal chicos, bienvenidos a una vida aquí para el canal y bienvenidos a la primera sección de acuerdos de suscriptores Como siempre muchas gracias por haber entrado y muchas gracias por el apoyo que le das al canal Igualmente pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Igualmente con eso me ayudas muchísimo a seguir creciendo y a animarme a seguir haciendo videos para todos ustedes Y bueno pues igualmente antes de empezar en la descripción del video está un link en el cual te explico como me puedes enviar tu video por medio de Drive Te recomiendo que sigas el link y el tutorial, nada más me compartes ese link de tu video por medio de Facebook para que salga en la sección Igual te recomiendo que sigas el tutorial ya que muchas veces me mandas o me mandan su link bloqueado y pues obviamente ya no sale Así que se los recomiendo al 100% que lo sigan y está en la descripción, así que ahora sí vamos con la intro Y bueno chicos pues este es el primer acuario como pueden ver es de Jesús así que vamos a ver que tal está Como pueden ver es un acuario pequeñito en él tiene pues monjitas, whoopies y platys y no mal veo Pues en cuanto a la compatibilidad está bien, bueno aquí ya vemos el primer error Yo nunca, bueno, nunca recomiendo ese tipo de planta, de iluminación perdón para el acuario Mínimo él no la tiene sumergida ya que esas plantas pues puedes sumergirlas al agua Así que pues mucho problema pues tampoco va a haber En cuanto a las plantas para el tipo de luz que tienes no creo que se te vayan a dar ya que es una luz un poquito este un poquito tenue Entonces pues también ahí hay que tener cuidado en ese aspecto Pero de ahí en fuera pues el acuario está bien, la filtración va a estar bien para el tipo de acuario que tienes Esta luz azul pues obviamente no va a ser para nada servible para tu acuario Ya que pues las plantas no suelen estar a gusto en iluminaciones de espectro que sea puro azul Entonces pues hay que tener cuidado ahí ya que pues no van a crecer de forma correcta Siempre vas a tener que tener el espectro blanco La cola de zorro se te va a dar de buena forma, en ese aspecto no va a haber ningún problema La balisneria puede que también Pero la cabomba si le va a sufrir un poquito para adaptarse al acuario Ya que es una planta la cual requiere iluminaciones un poquito más altas Las cuales pues van a conllevar un mejor desarrollo en una iluminación mejor Pero la cola de zorro y la balisneria esas puede que ahí se te den De hecho si puedes comprar una lámpara de estas que son de LED Que cuestan como 20 pesos mexicanos yo creo Que ya vienen como que en plastiquito, cubiertas de plástico Son pequeñitas, miden como unos 30 centímetros o 25 Con unas 3 de esas va a ser más que suficiente para que se desarrollen este tipo de plantas Tanto la balisneria como la cola de zorro Y podrías meter a lo mejor también alguna mulia Ya que esa también se podría desarrollar de buena forma Y bueno el siguiente acuario o creo que son estanques Son de Oliver como pueden ver son unos Este es como una estanquetina que ya les digo Y vean pues está bastante bonita Está en el exterior obviamente Y vean van a decir ustedes porque tiene el agua tan cristalina Pues es porque tiene mucha planta flotante Y así evita que entre en una luz muy intensa dentro del acuario El pone estas ruedas para que pues como pueden ver Ahí tiene hidrofilia creo Para que le entre la luz Porque como tiene mucha tapizante Mucha flotante pues puede que No alcance a llegar la luz de manera adecuada Vean también tiene estas otras plantas Y hasta las tiene con otra luz LED De hecho estas hasta las podrías empezar a vender Sin ningún problema Y vean también tiene roja A lo mejor y si se dedica a reproducir plantas Puede ser que también sea una opción Que se dedique a eso En este tiene CO2 Y lo que me parece muy curioso es que los tiene En el en la interperie O sea afuera Y que no tiene nada de alga Vean esto también puede que se deba mucho A que tiene planta en exceso en el acuario Entonces también puede que sea eso Pero bueno el acuario en general O todos estos acuarios están súper bien De hecho en este acuario si tiene Por ahí unos otocinclus Que supongo que le han de ayudar Algo con la Si le sale un poquito de alga filamentosa O algo por el estilo De hecho pues como tiene planta roja Pues hizo muy bien en tener este En administrar CO2 a ese acuario Ya que pues se desarrollan Muchísimo mejor las plantas en ese ámbito Y de hecho tiene CO2 casero Y como pueden ver Y tiene pues prácticamente todo casero Se puede decir Hasta en trastes Bueno igual tiene pues sus peceras Pero por ejemplo la tina O este otro traste Y pues como pueden ver también Se pueden dar en estos aspectos O en este tipo de recipientes Las plantas Y algo importante Vean Él no tiene una iluminación Premium Se puede decir De estas lámparas Que cuestan 10 mil 11 mil pesos Él tiene pues prácticamente Focos LED Y vean como se le dan De maravilla a las plantas Para que vean Que nada más dándoles Un buen abonado Y una buena luz No importa de que tipo sea Se va a desarrollar De buena forma las plantas Entonces ahí está Un buen tip Para que pues todos los tomen Y bueno el siguiente acorio Es de Sadie O Sadie No sé como se diga la verdad Una disculpa Y bueno pues es este Como pueden ver Igual un plantadito Tiene por ahí guramis Tiene escalares Si no mal veo También tiene algunos sumatranos Tiene barbos Tiene una gran variedad de especies Yo me iba Ah bueno vean Ya vieron Mi playera de pez disco Es de Del aquafest Vean Ahí está No se las había presumido Creo Bueno pues está Súper súper bonito El acuario En cuanto a filtración Pues estás bien No sé si nada más Tenga ese filtro de cascada También tiene Un filtro de cascada Y una cabeza de poder Así que bueno Estás un poquito Justa O justo En cuanto a Filtración Pero Está bien Yo la cabeza de poder La cambiaría por otro filtro De cascada Para que tengas dos Uno en cada lado Ya con eso iría súper bien Para este acuario Pero bueno Espero y también hagas Cambios de agua grandes Ya que pues tienes Una población bastante grande Así que hay que tener También cuidadito En ese aspecto Este de acá No se ve Porque lo tapa Este El que está hasta ahí abajo El pequeñín de rayitas negras Ese no lo vas a poder tener Siempre aquí Ya que ese es un cíclido El cual Va a molestar A todos los peces Si o si Entonces hay que tener Este de aquí Miren Hay que En un futuro retirarlo Cuando ya crezca más Crece mucho más Un poquito más Que los Buramis Para que te des una idea Entonces si va a estar Algo grande Y te recomiendo Que lo pases a un acuario Para él Junto con otros ejemplares Que tengan el mismo temperamento Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Nathan Ruiz Y uno de Mis favoritos De la sección Vean que hermosura De ejemplares tiene Y que buena calidad De acuario tiene Casi siempre En los Monster Tank Muchas veces No alcanza Uy vean También tiene una raya No alcanza Para una buena Filtración O a lo mejor No prevén bien La inversión Que van a tener Para el acuario Pero vean En este aspecto Pues así Hasta da gusto Ver el acuario Vean que maravilla Es un acuario Enorme Prácticamente Son a ser Unos mil litros Y pues vean Que bien se les da Que bien Lo tiene En mantenimiento De hecho Me gustaría Que nos enseñara Su filtración Pero no Creo que no Nos la va a poner Pero es que vean Que hermosura De ejemplares Están súper bonitos Algún día Si yo tengo El espacio Y una casa grande Me armaría Algo así O sea No como cuando Tenía los Oscars Sino algo así Grande Muy muy grande Así de unos mil litros Y vean Que hermosura O sea A mi Ya saben ustedes Que siempre me han encantado Los Monster Tank Y también Pues los discos Son como que Mi adoración En cuanto a En cuanto a Los peces Y bueno Pues algún día A lo mejor Voy a tener Un Monster Tank Así de ese tamaño De unos mil litros Creo que sería Una muy buena Un muy buen proyecto Para el canal Pero vean Que chulada Esto así Pues hasta vean Se aprecian Muchísimo mejor Los peces Con un agua cristalina Un acuario En buenas condiciones Una buena decoración Igualmente El fondo negro Le da un aspecto Es maravilloso El acuario Resaltan muchísimo Los peces Y vean Aunque sean Tenga por ejemplo Óscares negros Aún así Se ven muy bien Con el fondo negro Ya que pues Contrasta bastante bien O sea No se pierden No se camuflajean Se puede decir Ya que no son negros Totalmente negros Vean Esta especie No sé que especie sea Pero está muy bonita También Igual en los comentarios Si alguien me podría decir Pero está De maravilla El acuario Muchas muchas felicidades En serio Tienes un acuario Increíble Vean Que chulada En serio Hasta da mucho gusto Cuando ves acuarios De este tamaño Y En buenas condiciones O sea Hasta Hasta este Y vean La raya Pues no se diga O sea También está de maravilla Y como tiene Ustedes a lo mejor dirán Pero es que tiene decoración Pero tiene un espacio La raya Bastante grande Para que ella ande Sin ningún problema Aunque tenga decoración Por eso es muy bueno También tener Acuarios De estas dimensiones Entonces Muchas muchas felicidades Por tu acuario Está súper súper bonito Y bueno El siguiente acuario Es de Emiliano Que pues no lo mandó Chueco Pero a lo mejor Yo se los volteo Bueno Él como pueden ver Pues tiene roca Creo que hasta es roca De la que usan En los marinos Tiene pues también Platis Tiene Ambulia Si no mal veo Tiene un filtro de cascada De salida doble Así que Está bien Nada más agrégale Un buen Material filtrante Para que pues Estén bien Dos peces Sin problema De hecho No tiene muchos ejemplares En el acuario Podrías tener aquí Una parejita de escalares Sin ningún problema Y se vería súper súper bonita Así que Pues estaría bien Tiene puros Tienes puro pez pequeñito Si tienes una población Pequeñita Pero si metes Un poquito más de pez No va a haber problema Igualmente Algún cardumen De algún tetra Que a ti te guste También quedaría De maravilla Y bueno chicos El siguiente acuario Y último es de Jaime Como pueden ver Es un acuario plantado En el cual Él tiene hidrofilia De fondo Se puede decir También por ahí Se ven algunas Ambulias Pues está Muy bonito el acuario También Aquí siempre Pues el error Son las rayaduras En el cristal Siempre siempre Pues obviamente Traten de limpiar Sus cristales Con algo Finito Que no sea tan fibroso Sino Con el paso del tiempo Pues va a pasar esto Entonces pues hay que tener Mucho cuidado En estos aspectos De ahí en fuera Pues el acuario está bien Tienes muchísima planta La cual va a ayudar mucho Tanto en la filtración Vean pues de hecho Tiene una filtración Súper excesiva Vean Tiene un Zomp Para una acuario De estas dimensiones Un Zomp Va súper sobrado Así que no vas a tener problema Los peces que tienes Están bien A lo mejor Los convictos Que tienes por ahí Puede que En algún punto Molesten a los platis De hecho pues no debes De combinar Peces territoriales Con pacíficos Entonces hay que tener Ahí cuidadito Igual si en algún punto Pues me puedes hacer Este acuario Tropical Pues estaría Muchísimo mejor Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Como siempre Muchas gracias Por haber entrado Y muchas gracias Por el apoyo Que le das al canal Como siempre Pues aquí abajo De mi te está apareciendo Un video anterior Por si quieres ir a verlo Y de mi lado De hecho Están mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!